Su primera visita oficial a Honduras se produce un momento crucial para nosotros, que estamos avanzando en consolidar nuestras instituciones para que el gobierno sea fuerte y firme, liderando una nación hacia la conquista de la paz social, el desarrollo económico y la dignificación del hombre. Nuestro gobierno está ejecutando profundas reformas para facilitar un ambiente de tranquilidad, seguridad jurídica y personal que promueva la iniciativa privada y genere empleo. Estamos revolucionando nuestra educación y promoviendo la inversión pública. Estamos combatiendo seriamente la corrupción y el tráfico de drogas, el trasiego de armas y la inmigración ilegal en el área. En suma, señor secretario, Honduras está cambiando. Es alentador a su visita y se le agradecemos mucho. Al tiempo que le pedimos un favor, dígale al mundo que Honduras es un país de esperanzas, que está abriendo las ventanas a un nuevo amanecer, que aquí vive un pueblo invencible y que nuestros valores son más fuertes que los desafíos que ahora enfrentamos con la seguridad de que los superaremos. Que la comunidad mundial sepa que ya no estamos más en la lista de los violadores de las garantías fundamentales, que somos una democracia consolidada, que tenemos las más bellas reservas coralinas del planeta, que somos un país verde y que producimos el mejor café del mundo porque somos un país de cinco estrellas.